Música Voy a tener mi veganza El champús milagro volado In Animation Gracias Chapulín por ayudarnos De nada Yo soy genial y yo ayudo a la gente Que chompías Te cerré en la casa Que chompías Me ayudas para vencer a Iron Man Tidoc Que bonito lugar, ¿saben? Como un villano puede visitar cualquier este lugar ¿Cuál es el plan? Yo quiero tener la tecnología de Iron Man Yo quiero ir en la cárcel a Chapulín En última hora Chompías escapó de la cárcel ¿Quién ayudó a escapar? Chapulín yo voy a visitar a Coco Cañón y sus amigos ¿Te parece? Está bien Adiós Hola Me quedé mal leído Chapulín Chapulín despierta Chapulín despierta Despierta Ya estoy despierta Spiderman Uff Bueno Quiero contarte algo ¿Qué pasó? Esto pasó Está dormido Sí Yo escuché un ruido Y yo me despierta Yo me desperté Y yo fui al patio tuyo Y yo vi Me encontré con el Dr. Octavio Y me dijo Voy a destruir a tus amigos Y con la ayuda de Chompías Debemos de tener su plan Es el plan Ey Déjenme en paz Ustedes Familia Oh ¿Quién va a defendernos? Yo El Chapulín coloado No me contaba con mi astucia Ya sabemos que está pasando Veniste Ah Te atapé chantial Ay Que Escapame Adiós No sé así A ellos Oh no ¿Quién va a defenderme? Yo El Chapulín coloado Coco Cañón Y sus amigos Casi el Chapulín De nada No es tuyo Chapulín Escapa Ok Oh no Y va Ya Ya salvó al mundo Entonces me di que Salva A uno de ustedes Y a él Lo que sea ¿Cómo así que? O sea O sea ¿Qué? O sea Pero para nada No pasó eso Solo disfrutamos El año 2017 Y ahora estamos En 2018 O sea que Solo los Hegros Le pasaron Eso de Super Smash Bros ¿Verdas? Bueno Lo que sea Lo importante es que les conté Esa historia Que estábamos En ese lugar O un mundo Algo así Ah Ya nos Ya llegaron Por ustedes Chao Chao Ustedes Familia Chao Ese chapo Es muy Es muy Bien Bien chill Bien honda Así que Chapoín colorado Estaba en un lugar El Smash No sé qué Eso pues Smash Bros Bros Brothers Bueno No da Llovía Está increíble Tu amadura Gracias Es nuevo Y les cuento Que Coco Cayeno Nos ayudaba Porque está lejos De llegar Desde aquí Nosotros mismos Debemos Detenerlos Yo estoy Trabajando En una nueva Amadura Para ti Chapoín El mío El mío Ya está listo Mientras tanto Vayan Y se encuentran Con otro Otopus Ok Vamos Chapoín Ya vamos Con Iron Man Uy Esta amadura Hace chido Uy Me quiero Caramela Por eso Es para ti En serio Señor Stark Gracias Eres el mejor Estamos listos Ok Ok Toda la otra Y yo El otro Ok Chompillas Te va a derrotarte Estoy listo Para Esto Hola Auto Venimos Yo vení Con mi amigo Iron Man Viste Chompillas Nunca aprendes Algo nuevo Nosotros Ya lo Degotamos La persona Me necesita Chapoín Quédate con nosotros Vamos a disfrutar Lo importante De él Oh Y ahora ¿Quién Podrá Defenderme El Chapulico Volado Más ágil Que una Tortuga Más fuerte Que un Ratón Más noble Que una Lechuga Mi escudo Es un Corazón El El Rigote Armas Sucia Y El Malhecho Desajado No Contaban Con Astucia El Chapulín Colorado Chomp 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 Pagás Spiderman Mera Pagás Te odio Chompillas Y Kanash Hmm Hmm Chomp 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 Gracias.